Vamos a hablar de Olva Currier, el currier más grande del Perú, con 35 años al servicio del pueblo peruano. Era 1986. La hiperinflación y los altos precios aún no eran parte de la vida diaria de los peruanos. Anderson Vázquez y dos socios más decidieron que era momento de formar Olva Currier. En esa época, solo el servicio postal nacional llevaba envíos y mensajes con mucha dificultad al interior del país. Y las pocas empresas que existían daban servicio de currier internacional y solo llegaban a las ciudades más importantes del Perú. ¿Sabías que Olva Currier es pionera en crecer a través del modelo franquicias? Antes de meternos a fondo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. A finales de los 80, el Perú estaba pasando por momentos difíciles bajo la administración del hoy extinto expresidente de la República, Alan García. Época de su primer gobierno, sabiendo que en ese entonces aún estaba el monopolio del gobierno en los servicios postales. Servisto estatal que tenía muchas deficiencias y por consecuencia poco confiable. Desde el exterior llegaban empresas que daban el servicio de carga internacional, quienes estaban situados en la provincia constitucional del Callao. Es allí que nace un visionario llamado Anderson Vázquez Vela, que hasta ese momento trabajaba en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, justamente en el mismo rubro. Renunciando pese a que sus familiares le dijeron que no lo haga. Quien perdiendo cuidado del Estado, que estaba más ocupado viendo sus problemas políticos y descuidando el servicio postal. Junto a un compañero de trabajo, inician esta gran aventura, cubrir la necesidad del servicio postal a nivel nacional. Aún siendo una idea, podían imaginarse lo lejos que podrían llegar con una forma nueva y novedosa de hacer empresa. Teniendo en cuenta que la formalización no lo es todo, tuvieron que juntar un capital promedio a 17 millones de intis, equivalente a mil dólares de ese entonces. De esa forma, alquilaron su primer local en el Callao, de 10 metros cuadrados. El 23 de marzo de 1987, dos jóvenes empresarios decidieron formar Olva y Asociados SRL, empresa peruana enfocada inicialmente al correo nacional. Pero en el periodo 1988 y 1990, el país atravesaría por una de las más grandes inflaciones de todos los tiempos que hicieron cerrar la empresa. Todo iba bien hasta la época de la hiperinflación. Todos los días subían los precios. No teníamos costos reales, tampoco podíamos poner precios demasiado altos. Mis amigos me decían que cerrara la empresa, comentó Anderson Vázquez. Y así fue. Durante esta fuerte crisis para la empresa y la economía peruana, los dos socios iniciales decidieron retirarse y solo Anderson Vázquez se quedó con el gran reto de llevar adelante toda la empresa y salir de esta época complicada del país. En 1992, después de superar la dura hiperinflación, Anderson había tejido gran parte de la red nacional de mensajería a través de sus representantes exclusivos. La empresa ya se había ganado el prestigio de grandes empresas y su cartera de clientes corporativos que superaba los 600. Este crecimiento se dio debido a la estrategia modelo franquicia, que significa tomar pequeños negocios y convertirlos en un centro Olva. Desde entonces, siendo una marca muy reconocida en el sector, se convierte en una organización empresarial con alrededor de 289 oficinas a nivel nacional, todas adecuadamente equipadas y con una gran infraestructura. En el año 1996, la empresa Anderson Vázquez y SIA SAC asumen las obligaciones del servicio bajo la marca registrada Olva Courier, con el objetivo de cubrir las nuevas necesidades de inversión para satisfacción de los usuarios, creando su propio sistema de envíos. Olva Courier se convierte en la pionera en adquirir la máquina clasificadora para que los procesos sean mucho más fáciles y brindar a sus clientes un mejor servicio en el menor tiempo posible. No obstante, en el mismo año, Olva Courier incursiona en el mundo de las compras por internet. Por ello lanza el servicio Olva Compras, para que los peruanos puedan hacer sus compras desde el exterior y Olva te los entrega en oficina o a domicilio. Asimismo, para ese año, se implementa el servicio de almacenaje y trabaja juntamente con Almacenes BSF del Perú. En 2006, Olva Courier alcanza la expansión en su cobertura dedicándose al transporte por vía aérea, marítima, fluvial o terrestre de carga en general. Continuando su espíritu de crecimiento, en el 2011, inicia una nueva etapa a lanzar nuevas unidades de negocio. Olva Carga, Olva TI, Olva Export Import, Olva Compras, Olva Contact Center y nuevos servicios de cobertura nacional. Poco tiempo después, en el 2012, Olva Courier entra en una etapa de cambios y renueva todo su imagen corporativa. Olva Courier es una empresa sólida que cuenta con un gran almacén central, 19 oficinas de atención al público ubicadas en distritos estratégicos de Lima y con más de mil trabajadores formalmente contratados. Después de casi 30 años de experiencia en el servicio de Courier, con más de 600 trabajadores en Lima y más de 17 millones de envíos entregados satisfactoriamente a nivel nacional e internacional y sus más de mil clientes corporativos, convierten a esta empresa líder en el servicio de Courier en el país. Olva Courier cuenta con importantes alianzas con las empresas internacionales más prestigiosas del mundo para hacer entregas a diferentes destinos. Olva Courier viene trabajando con Mail Americas y Casesa, un operador especializado en carga aérea que agrupa las aerolíneas más importantes como British Airways, Iberia y Bueling, el tercer grupo aéreo más significativo de Europa para llegar a todo el mundo. De esa forma, Olva Courier es conocida en todo el país formando parte de las empresas más importantes creadas desde un sueño por una persona que en el momento menos adecuado buscó una oportunidad y la hizo realidad. Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para estar pendiente de nuestras actualizaciones. Anderson Vázquez Vela nos deja un gran mensaje de perseverancia e innovación para llegar al éxito. En la actualidad, Olva Courier sigue conectando de punto a punto y llevando emociones a cada rincón del Perú. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones!